Música Que va a estar bonito el día Va a estar bien Música Sambacolo. ¿Qué te pasa, Canecha? ¿Qué te pasa, Tilingue? Ve hijo, tengo que llevarle los zapatos a Tilingue. Se le despegaron cuando estaba zapateando duro. ¿Qué es? Tilingue. ¿Ahí en la plaza? ¿Ahí era la plaza? Sí. No tenía planificado. El tiempo que tiene compromiso en la tarde. Sí. Va a ir con la tóxica. Saludes ahí a la tóxica, la gringa de cerro. Saludes a la tóxica. Es la gringa de cerro brava. Saludos a todos los amigos que viven en Estados Unidos, ¿verdad? Ahorita que están disfrutando de esta semana larga. Algunos van a descansar. Muchos van a descansar. En el Memorial Day, dice. En el Memorial Day, dice. Dice que le vamos a ir a tirar cumbias. ¿Qué le van a llegar a traer o no? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a salir? Es cuando otro se paga el vehículo. Ah. Ah, sí. Que se tiene evento. Sí. Sí, evento. Es cierto. Con el copo. Cafeteros del sabor de Barahona. Y ahí sí hay. Ay, gente. Qué músico ahí. Qué maravilla. Vaya Barahona, mira. Visita hasta Nito. Y ahí que le toquen hasta. El foco. La canción del foco. Y la perrita coqueta. Saludes ahí a mi hermano. A Francisco. Chicos plebes. Me preguntaron por vos, bicho. Imagina a unos que le decían. Los caca. Le decían. Por ahí le encontré al. Al mero. Caca. O cacaba. Sí. Pase amigo. Pase. 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 Que tiene todo derecho. Ese. Pase. Pase. Ya, Monchito. Desde hace rato. Dijiste. 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 ¿Cuándo va a ser? El festival. Sí. Pero usted ya lo tenía planeado ya? No. Sí. Sí. Yo ya tenía. Agendado ahí. Sí. Me lo mandaron los amigos, por cierto. Saluditos ahí a los amigos de... ahí se llama mi bello el salvador ahí de santa ana de santa ana saludos también ahí a todos nuestros amigos ni gente de mi pulgarcito guardaespaldas 503 por aquí van a andar salvador departamento 15 aquí van a andar 503 todo el tiktoker y toda la vaina pero 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 ¿Quieres decir Instagramero? Sí, está bien. Digamos granero. Instagramero, sí. Esa es la palabra correcta. Es el indicativo, dijo él. Aquí hay bastante tierra. Si su hijo come mucha tierra, cómprele un loquecito. Aquí hay paisaje. ¡Chulada! Mira, ahí viene otro desde atrás viene con todo, mira. Mira. Cinco personas. Ya siento el olor a pulche. Al cangrejo y al chacalín. Están con hambre. ¿Cuáles le gustan a ustedes? Los cangrejos, que les dije pulche. O los chacalines. Ah, el cangrejo. El cangrejo. Saludos a toda la gente ahí de la herradora. Y a toda la gente que se dedica, ¿verdad? Y a toda la gente que se dedica, ¿verdad? A lo que es la casa. El cangrejo, el punche, de la mica, de todos los pescadores. Saludos para la gente de la zorra. Que por cierto, se llama Cantón Guadalupe La Zorra. Que parece más un pueblo que un cantón. Igual Barahona. Y no sé por qué Barahona, no. ¿Verdad? Sí, la verdad que Barahona parece un... Es un pueblo tan novio. ¿Por qué le ponen cantón? Sí. Sí. Sí, el pueblo es... Ahí sí hay coco hernano. Ah, pero no esto. No nos va a contar suyo. Sí. Huerto orgánico. Los naranjos con las naranjas. Las naranjas. Vaya, si hay nuevo pacto, güey. Saludes, bendiciones ahí. Para toda mi gente de la iglesia, nuevo pacto, güey. Que Dios le bendiga. es cuando vamos a dejar ropita cuando vamos a ir a la libertad un ratito programamos hay bastante gente si ahí te llevan la canecha hasta que saque jugo un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos! va a estar sabroso, jugoso esos cangrejos ya les llevo puerca ya les llevo puerca del festival la verdad es que en este momento no quisiera hacer un cangrejo no sabe usted yo tampoco quisiera hacer una canecha lo dejamos aquí o aquí mismo será, si va hasta Fútbol Playa la bola, la bola loca hasta Fútbol Playa tienen ahorita de algún lado va a estar lo dejamos ahí es como aquí nosotros mandamos claro que sí la bola loca, la bola loca ah, San Marcelino ah, están mis camaradas esa portera es la que yo andaba yo la amarillita yo aquí lo voy a dejar y en el fútbol de once ayer en la tercera ah, aquí miren se quedó en el equipo de cangrejena se quedó en el equipo de cangrejena en tercera información generamos también porque estamos ahí con el fútbol playa pero estamos también con los demás en el fútbol de once que nosotros mandamos también en la segunda división del fútbol profesional dejando al equipo de